Si tuviera todo el tiempo del mundo, yo resolvería todos los problemas de mi familia. Si tuviera todo el tiempo del mundo, yo manejaría a todos lugares del mundo. Si tuviera todo el tiempo del mundo, yo jugaría todos los juegos de video. Si tuviera todo el tiempo del mundo, yo navegaría todos los océanos. Si tuviera todo el tiempo del mundo, yo iría a Rich's Farm cada día. Si tuviera todo el tiempo del mundo, yo pasaría más tiempo con mis amigos. Si tuviera todo el tiempo del mundo, yo bromearía Señorita Silva más. Pero, yo no tengo todo el tiempo del mundo. Entonces, yo tengo que hacer lo más que puedo con el tiempo que tengo. ¡Gracias por ver el video!